Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Gerard Piqué no puede dar papaya. Cada comentario que hacen público, sobre todo desde su separación de la cantante barranquillera Shakira y su relación con Clara Chia, es motivo de controversia. Piqué no accede a entrevistas, solo se sinceró con el escorpión dorado en el día de ayer en donde respondió algunas preguntas. Piqué es muy activo con sus declaraciones en Twitch, pues suele hacer directos para debatir temas de la Kings League. En uno de los últimos directos que tuvo junto a sus amigos, Piqué soltó otra perla que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Después de que uno de los asistentes a la reunión le contase al exfutbolista que Ferran Corominas, jugador de últimas mostoles, había mandado un mensaje al chat y que le había aconsejado en tono irónico y divertido que dejara los porros. Piqué respondió sin tapujos, dile que a veces no están nada mal. De inmediato los compañeros de Piqué empezaron a negar rotundamente su afirmación. No, 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 no estamos de acuerdo, dijeron. Borrach es todo el directo, agregaron en tono divertido. Mientras la colombiana Shakira es la gran estrella en España, se habla de la nueva visita de Gerard Piqué a sus hijos en Miami, pero esta vez no fue larga. Se supo que estuvo algunos días con Sasa y Milan, pero no los indicados por el acuerdo al que llegaron en diciembre pasado. En el programa de Sonso les se ha dicho que Piqué llegó el viernes a Miami. Estuvo con sus hijos en un hotel, pero no los diez días convenidos. Cogió un vuelo de vuelta a Barcelona. Viene a ver a sus hijos tres días al mes, dijo el ex de Paulina Rubio, el corresponsal del programa en Estados Unidos.